macadamia que es paula dice cuál es el porcentaje ideal de amortización y gastos operativos está muy técnica la pregunta paula básicamente lo que te puedo comentar es que de los costos del costo variable más los costos fijos más el iva te debe sobrar un te debe quedar mínimo un 20 por ciento mínimo un 20 por ciento de utilidad y pues máximo lo que tú quieras no hay unos productos que van a tener márgenes muy altos van a tener unos productos que tienen márgenes pequeños por ejemplo estamos hablando en un en un live con este con lorena y jose que tienen su café que se llama de león café y ellos venden el venden el el te chai que sea el te chai de la marca david río para mí es el te chai el mejor el que tiene mejor sabor pero pues está carísimo entonces a lo mejor ese si tú lo quieres vender porque la gente quiere ir a fuerzas a comprar te chai de david río a lo mejor tu margen de ganancia va a ser del 5 por ciento del 10 por ciento pero sabes que esa persona que te vaya a consumir el te chai va a llevar a otras personas que te van a consumir un capuchino que a lo mejor se le sacas un 40 por ciento le sacas un 50 por ciento y a lo mejor esa persona que llevó a las otras tres personas porque que él quería un te chai y las otras otras personas compraron americano a lo mejor el americano tiene ganancia del 60 por ciento entonces no puedes no puedes detenerte o no puedes sufrir si algunos productos tienen el 10 por ciento no si ese producto se vende mucho y solamente tiene el 10 por ciento pero hace que las demás van las demás personas vayan bueno mejor el te chai tiene un 10 por ciento de ganancia pero tú le vendes aparte no sea lo mejor un cuernito de jamón y se tiene un 40 por ciento de ganancia pues más o menos se compensa no todos los porcentajes de ganancia todos tus productos al final deberían promediar entre un 20 y un 30 por ciento este para que sea rentable inclusive si te llega a promediar un 40 o 50 pues qué mejor lo que tienes que hay que trabajar es reducir los costos fijos hacerlo los los costos fijos bajarlo lo más que se pueda y ya si los costos fijos no los puedes aminorar mucho pues tienes que empezar a ver los productos no bajes la calidad pero trata de a lo mejor que te los dejen más económicos por volumen o ver alguna estrategia para bajar los costos de cada de los de cada producto si es que no puedes bajar los costos fijos entonces algunos algunos van a tener mayor margen otros menos margen y lo importante es que que al final todos sus productos te den un promedio de un 30 o un 40 por ciento de de margen de utilidad mínimo un 20 ya máximo lo que tú lo que tú desee no obviamente pues tienes que ir en relación a la competencia no si la competencia vende el chai en 30 y tú lo vendes en 80 pues obviamente no te lo van a comprar igual si la competencia vende un chai que es pirata y que sea medio feo y tú lo vendes en 50 y das el david río probablemente si te compren el de 50 si la gente está buscando el david río entonces es mucho tema de hay que hay que hacer números hay que sentarse hacer en mis cursos yo les doy una tabla de excel en mi curso de comienzo cafetería también de la fórmula frappe les doy una tabla donde vienen los productos y vienen desglosados producto por producto la verdad que es una chamba muy fuerte eso yo se lo regalo con mucho cariño es parte de los bonos de mi curso y ahí tienen la base para que ustedes empiecen a costear cada producto le saquen el costo variable este empiezan a hacer sus cálculos es importante que lo tengan bien sobre la mesa para que conozcan bien lo que tienen en su carta y lo que les deja más ganancia lo que les deja menos ganancia y hay productos que se venden muy poco y tienen muy poco margen de ganancia esos hay que quitarlos de la carta si se venden poco y tienen poco margen de ganancia hay que eliminarlos de la carta inmediatamente porque al final solamente te están pegando en mermas si no se consumen se echan a perder y solamente te están generando mermas y hay productos que tienen poco margen de ganancia pero se venden mucho entonces se los conservas y los mejores productos son los que se venden mucho y los que tienen mucho margen de ganancia entonces hay que tener bien identificado todo eso para que tú tengas el control de tu negocio y lo puedes ir moldeando conforme veas la situación sale también las metas de ventas son muy importantes tus vendedores que son tus tus meseros tus meseros son vendedores es importante que tus meseros sean vendedores y o si no saben vender que los desarrolles en ventas porque al final ellos son una gran parte o parte fundamental del negocio para que puedan subir tus ventas o también para que puedan bajar si es que dan mal servicio pero por ejemplo si ellos saben vender ellos pueden este sugerir productos que tengan mayor margen de ganancia obviamente que vayan enfocados a la satisfacción de clientes no es lo que comentaba en otra clase no le vas a vender a la gente lo que no quiere que al final se van a sentir estafados y ya no van a regresar pero el mesero puede puede conocer bien cuáles son los productos que tienen mejor margen de ganancia y puede guiar la venta para este para que las personas escojan eso sale o la otra cosa también es sugerir aumentar el ticket promedio de venta si van solamente por un café a lo mejor les puedes vender una galletita a lo mejor cinco pesos una galleta que te costó dos pesos y ya tienes ya aumentaste el ticket promedio de venta y eso hace que tenga flujo de efectivo y que le dé sangre al negocio